Buenos días, mi querido afectador, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y... Me encuentro con mi hermano ariel20072 Como siempre, en la estrategia de... A ver, ¿dónde está el perro vaca? Si estás, ahí estás ¿Y qué te estoy haciendo mirando al...? A la madera quizá ¿Te gusta mucho la madera? Si Wow, es increíble A ver, eh... Esperemos ganar esta partida ¿Ya? Y... Esta persona tiene nivel... 18 Ya, a ver... Hay uno que tiene nivel 25 Ese me gana... Me gana por... Por poco... Me gana por muy poco en realidad ¡Oh, qué lindo este mapa! ¿Tiene este mapa? ¡Oh, qué lindo! ¡Mira! Yo no tenía ni idea de esto ¡Mira! 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 Es más bonito que yo Ya, a ver... Ya hago la mitad... Ahí está... Ya... Para dos... ¡Ah! Ah... ¡Así es! Ya, ok... protege la cama, protege la cama me caí con su arma protege la cama, please, please casi duu, muchos que ellos lleguen a esto 1 te lo destruiste ay, casi llegas y lo matas ya lo mate ya, me elimine el steam ya tienes que cerrar una ventana ya, a ver que me vamos viendo porque... uy, casi vamos, llego al centro mas rapido voy a ver voy a ver voy a ver, voy a ver voy a mejorar la armadura y las cosas voy a mejorarla oye, como que soy el único que esta acá soy el único aprechalo aprechalo te lo uso por acá me tengo que apurar, que no quiero tener problemas después ¿cuantos generadores de emeralda hay acá? hay cuatro no no ya, yo me voy al spawn me voy al spawn ¿y cuántos me lo destruí? ¿cuántos? ocho también a ver a ver ahí está espérate voy a recogerse el botequito te las dejo en el cofre normal los dos esmeraldas te las dejo en el cofre normal los dos esmeraldas dos esmeraldas ahora ahora como tenemos las cosas voy a aprovechar de ir a romper las camas ya, yo tengo hierro y tu diamante ah, ya destruyeron nuestras camas, men tengo miedo ¿y por qué tienes que tener miedo? porque si necesito diez de hierro necesito diez, 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 diez ya ya tengo diez de hierro ay, ocupe ocho más siete seis cinco cuatro tres dos uno ah, no, ya, ya ari necesitamos más diamantes más diamantes más diamantes endiamantados inteligente si, soy inteligente, soy bastante inteligente en realidad ari ari ari, ¿qué hiciste con los diamantes? no, no los tengo aquí yo los tengo aquí pásame los diamantes es que tengo tres es que estaré atento a la salida aunque no vaya a ser que... ya mis diamantes no no man, se lo han borrado xd a ver ahhh 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 ok 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 oh ya got ahhh ahhh jajajaj jajajaj que bueno de tu arma ya ok 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 ahi esta tengo tengo armado la esta cosa es mas como tenemos mas hierro el que va a esas cosas deja de pasearte ya estoy con las cosas al maximo estoy con las cosas al maximo voy a pensar y donde puedo ir a atacar ahhh estoy en el centro yo si estoy en el centro es que he encontrado a un tipo que esta arrancando todo rato no ya valiste este ya valiste ya valiste yo voy por el otro lado es mas como el ya fue a su centro cuidado Dari cuidado cuidado a morir ahhh me mataron ahhh ese man muerto ya tengo 4 merenda uff y 6 diamantes y 24 de 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 esta un verde no 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 creo que aguantemos mucho chiquito nesiquiera sé donde están nuestros pa no tienen ni idea ya 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 lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Si, pues si somos el... Ya. Ya, voy a hacerte diamante y después hay que ocupar la esmeralda para traer, eh... para recubrir con obsidiana. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, tengo diamante X. X, 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 X. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Estás en el centro? No, voy. Que tengo un verde y... Espérate, te voy a tirar los diamantes por acá, Ari. Por acá, por acá, por ese centro. Ya, 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 ya. Ya pase, ya pase. Devuélvete, devuélvete, devuélvete. Ari, te devolviste, ¿cierto? Ya... Ari, te devolviste. Te devolviste. Que te paso 3 diamantes, más 34 de hierro, más 3 de diamantes. Ya. Apúrate, antes de que las cosas se spawnen. Apúrate, 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 apúrate. ¿Pero para qué lo lanzas yo ahora? Te lo lancé... Antes, no te había dicho. ¿Para qué te...? ¿Para qué te...? ¿Para qué avanzaste? ¿Para qué? Ya, las tengo. Tengo 7. ¿Tienes 7? Ya, ya te recojo más recursos. Ari, mejora la picota y... Convierte a... Listo. Ya, cuidado que el verde va. El verde va. El verde va. El verde va a nuestra base. 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 Aria Ah, verdad que convertiste No importa, no importa Otra más Aria, recuerda que las esmeraldas Hay que guardarlas para hacer ¿Cómo se llama esto? Para tener la obsidiana Mira que si no tenemos obsidiana Los azules están arrancando también con camas Si no tenemos obsidiana Perdemos Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar, nomás Ah, bueno, al menos guardé los cuatro diamantes Solamente quería guardar cuatro diamantes Tengo seis Ya, eh Uy, tengo seis yo también Muy bien Gracias ¿A quién estoy atacándome? Habla azul Vamos a perder aquí Ya yo voy por centro Ya que tú moriste, voy por centro No entiendo Hypixel está bug ¿Por qué? Me tiré Me tiré Me tiré Y lo peor de todo Es que me devolvieron Ah, quedamos nosotros Tuve yo una azul No, te hablo amarillo Estás bien Me queda un amarillo Si, pero tiene la cama Igual Tiene dos Tiene cuatro Aria, ¿dónde estás? La base de lo azul ¿Esta es la base de lo azul? Tengo seis Tengo seis Espérate, aquí convierto A que convierto obsidiana ¡Eh! A que convierto obsidiana A que convierto obsidiana ¡No! Por ixd No me metieron a la carga inxd Bueno Esto es que estoy aquí en el spawn De... 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 Tireme un grates No, ma... Ya, a ver Ari, quédate atento No, vaya a ser que esto De acá Ari, sí 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 Sí, ya Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Y ahora voy a extraer la cama al amarillo A un... Ya, si queriste rotarle lo amarillo Hazlo Tengo una espada de pierdo Tengo una hacha Un pico Tijeras ¿Te caíste? No Ah, ya Tiene un maldita agua lo amarillo, men Ya, a ver Hay que estar atento con los azules 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 Tiene arco, men ¡No manches! ¡Me boté todo con una corga, men! ¡Qué malas veces tengo con la caca, men! ¡Qué culpa tengo yo! ¡Para que me tiene una maldita, carmen! ¿Ah, le destruiste la cama? Sí Sí, le destruí la cama ¡Oh, oh! ¡La cama! ¡La cama! ¡La cama! ¿Crees que no te vi? 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 ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡Me tiré! ¡No! ¡Estúpidas TNT! ¡Empujan caletas! Bien Lo maté ¡Empujas TNT, men! ¿Qué empuje tienen esas porquerías? Ya Por lo menos nos costó tanto matar a los... A esto ¡Mari! Por poco, por poco Ten cuatro emeraldas ¿Veis? Menos mal Menos mal que teníamos emeraldas Menos mal que teníamos obsidiana A la hora que no tenemos obsidiana Era Sí Menos mal que la pensé Aprovecha el búho, aprovecha el búho, aprovecha el búho Hombre, yo estaba en el centro No se da cuenta 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 Ya, dale ARI, que confío en ti Que confío en ti Que confío en ti Voy a buscar diamantes Por lo menos Listo En el centro El amarillo Ya Tenía agua porque Pensaba que traía TNT Y iba a guardar los 4 diamantes Vamos a ver donde estaba Debe haberse ido a campear 4 diamantes Necesito 4 diamantes Ah, el chifero es el que se puede a campear ¿A campear? Sí Sí, porque no lo veo El amarillo Ya, lo tengo arrastrado Ahí lo vi, ahí lo vi Ahí lo vi Ganamos Deja de congelar toda la isla Hoy congelé toda la isla ¡Suscríbete al canal sur its own me gusta! ¡Suscríbete! ¡ 밖 a ir to drone! ¡Suscríbete al canal!